Música Bienvenidos al mundo de su amante No me voy a cansar de hacer vídeos de estos Hablando de mi tesoro, mi medicina Y hoy me apetecía hablar Un poquito Ha sido así espontáneo porque voy con la camisa esta Que es con la que me he hecho a dormir El moñaco este Que bueno, pues eso, espontáneo Pero lo estoy viendo con tanta intensidad Todos los días, con tanta gratitud De verdad que no hay día Y digo, ¿por qué no voy a compartir esta alegría, verdad? Ay, que no me sienta Agradecida por tanto amor Hacia mí misma que se está despertando Es como Lo más bonito que he vivido nunca, de verdad Y que os lo comparto Para que os llegue como fuente De inspiración y que estoy segura Que no solamente el trabajo interior Que es mucho, os lo aseguro Que llevo un entrenamiento mental, como siempre os digo La orina va unida Al trabajo espiritual, es inevitable, de verdad Pero es que estoy segura Que la orina potenciada Es una de mis mayores medicinas No, es mi mayor medicina Es lo mejor Que me ha pasado externo a mí Que tampoco es externo Porque sale de mí Es Si supieses la de chupitos que me voy al día Si supieses lo bien que me lo paso yo aquí sola Lo que disfruto y gozo De la propia existencia De la soledad conmigo misma Que no es real Porque no existe la soledad Cualquier persona Hace años Sabéis que esto No estaba llena de arena potenciada Estaría lleno De whisky De ginebra De cerveza Y estaría borracha Desconectada De la esencia de mi serie Y entonces estaría En las carencias Y siendo una mendiga del amor Como me comportaba Pero ahora estoy viviendo algo muy hermoso Que me apetece compartiros Con Bueno pues Porque es muy bonito Ya lo he compartido en otros vídeos Pero yo creo que esto inspira mucho Yo A mí me ha inspirado mucho Ver a seres que Que transmitían con pasión Lo que estaban viviendo En ese momento presente Y mirad Ayer se me hizo una pregunta Muy graciosa ¿Sabes qué? ¿Ya no necesita su nombre? Su ama Y me pareció tan tierna Esa pregunta Tan Tan amorosa Por parte de ese ser Tan La vi con tanta ternura Y Y con respeto ¿No? Y claro Ya sabéis que a mí me gusta mucho Lo de Nadie Entra en las puertas del cielo Porque para llegar a Dios Hay que aprender a ser nadie ¿No? Y al final entonces le dije Yo no necesito a nadie ¿No? Eso es muy profundo Y a la vez Aunque parezca banal Es una realidad ¿Y sabéis por qué? Porque me he dado cuenta En todo este tiempo Que creo que no He vivido el amor verdadero Haber tenido atisbos Quizás en mi última relación Si soy honesta conmigo Ha habido atisbos De amor verdadero Y es verdad Y de comunión Y de reconocimiento Pero la mayor parte De todas mis relaciones Y del tiempo Han sido relaciones Basadas totalmente En las carencias En la mendicidad En alimentar el ego El uno del otro En darnos palmaditas No pasa nada Yo te dejo pasar esta Tú me dejas pasar la otra Y aquí seguimos conviviendo Y ayer cuando me hicieron Esa pregunta Pues me llegó Como algo muy profundo De Y yo os lo comparto Porque a lo mejor Esto no os ha pasado nunca ¿Verdad? ¿No os ha pasado alguna vez Enamoraros? Lo que cree la mente Que es enamorarse ¿No? Pues su ama Como se enamoraba De un chico Como todos ¿No? Y como todas Me lo voy a beber ya Porque lo estoy viendo aquí Y está tan sabrosote Que esta Esta es muy poderosa Lleva mucho tiempo Y es que es el sabor Del licor Más bestia Que en tu vida Te hayas tomado Y el más rico Y el más maravilloso Pues su ama Cuando se enamoraba De De un hombre Como No sé si os habrá pasado Esto alguna vez Estaba todo el día Con ganas ¿No? De estar con ese chico Y cuando estaba con él Estaba súper feliz Y si no estaba En el sitio Donde estaba el chico Entonces pues igual Se aburría O se ponía triste Y cosas así ¿No? Ostras Pues que eso Es que me está pasando Conmigo Me doy cuenta Es decir Todo el rato Quiero estar conmigo Me despierto Por las mañanas De Ay Ay Un día entero Más conmigo misma Que bien Que maravilla Que regalo Que tesoro Voy a gozar De la existencia Propia De lo que soy Y no me voy a A permitir Que alguien Me quiera cambiar Nunca más Ya eso Lo llevo permitiendo Toda la vida Y ahora Aprendes a decir No Esto no es para mí Yo soy esto Ahora Y me tienes que amar Y aceptar así Porque si quieres cambiarme Te quieres cambiar A ti misma O a ti mismo Lo aseguro Es como Yo cuando quería cambiar A mis compañeros Me quería cambiar a mí Lo que pasa es que No podía saberlo Hasta que no me proyectaba En ellos ¿No? Y bueno Algo que estoy viviendo Conmigo es eso Que siempre 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 Quiero estar conmigo Que si no estoy Si por ejemplo Voy a sitios Donde a lo mejor Pasan ciertas horas ¿No? Y sin darme cuenta Me focalizo Un bastante rato Fuera ¿Qué ocurre? Que me entra como Aburrimiento Y ya yo nunca En mi vida me aburro Pero es como Un desasosiego Me entra como tristeza Me sale una incomodidad ¿Por qué? Porque me he separado De lo que más amo Que soy yo misma Que soy lo que yo soy Entonces me apetece Corriendo Irme a estar conmigo Porque me echo de menos Y en el momento En que vuelvo a estar conmigo Es como Ya estoy aquí otra vez Ya estoy bien En casa Estoy en casa Y esto es lo que intento Transmitirte con pasión Que el sentir Nos lleva a estar en casa Nos lleva a estar Con nosotros mismos Y esto también nos hace Amar sin acritud Todo aquel que te quiere cambiar Lo vas a amar Más que nunca Porque vas a poderlo Comprender y empatizar Porque tú has estado ahí Y no habrá acritud En tus palabras Ni en tus actos Y te convertirás En esa compasión En esa benevolencia Que es el amor Yo lo digo porque Esto al final Va a ser un desnudo emocional Mira lo iba a hablar De la aeronoterapia Pero al final Se ha convertido En un desnudo emocional Porque estoy viviendo Experiencias Claro Cuando una decide Casarse con lo más grande Con Dios Con una misma Eso es mucha libertad Y la libertad Tiende a asustar A ciertos seres Y estoy viviendo Como que Hay ciertas personas Que me quieren cambiar O que me dicen Esto no es así Y ya te darás cuenta Y cuando alguien te dice Porque yo sé Lo que tú necesitas Madre mía Madre mía Qué bonito poderlo ver Observarlo y decir A ver ¿Me molesta? Ah pues no No me molesta Siento compasión Pero no hay Impertinencia No hay incomodidad Ah pues Esa mierda Es tuya No es mía Así funciona la vida Y poderme permitir Decir mierda Qué pasa Que también puedo decir La palabra mierda Que parece como que Lo estoy viviendo Mucho juicio Que no me sienta mal De verdad Lo vivo como Separado de mí Y no me lo tomo A modo personal Pero mucho juicio De ala Si te has convertido Dicen Estás mostrándote Estás enseñando Estoy compartiendo Estoy compartiendo Mi propia experiencia Personal En las cuales Yo me enseño A mí misma Y te comparto eso Pero no tengo Por qué hablar Más lento Tener una imagen Que no es Para mostrar Que soy un ser espiritual Más elevado O dejar de decir Mierda Mierda igual Se me va a escapar Muchas veces Porque estoy viendo Una experiencia humana ¿Sabes? Y ser espiritual Es ser todo Todo está incluido Y en ese todo incluido Es cuando surge La alegría intrínseca Que está dentro de nosotros Muy hermosa Cuando incluyes ese todo Y no quieres apartar algo Diciendo Esto no es Dios Esto es el demonio Esto es negativo Porque no es por ahí Porque todo 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 Sale de ti Y sale de mí Y entre más lo abrazamos Y entre más lo incluimos Más nos amamos Y entre más nos amamos Más flipante Es todo fuera Y más todo está cambiando Y más nos da igual todo Mirad A mí una que me gusta mucho Que suena así Un poco grotesca Pero es Me la bufa la gamba Cuando llegas a esa emancipación Eso es una maravilla Porque ya nadie tiene poder sobre ti Ya no va a tener poder sobre ti Una persona que de repente Dice Pues mira A mí me pasó Ya no te quiero Te dejo de hablar Y ya no te quiero Porque no me gusta la persona Que te has convertido Hablando de Dios En otra época Hubiera llorado Ay madre mía No me quiere Y ahora qué hago Me siento incompleta Estoy vacía Ahora es Pues sabes qué Tú por dentro piensas Pues yo te amo Y te amo más que antes Porque puedo empatizar más contigo Porque veo las heridas Porque veo el sufrimiento Con el que he cargado Toda esta vida Y así es como yo Lo expresaba también Rechazando a los demás Y queriéndolos cambiar Entonces cada vez Que alguien aparece En mi realidad Que parece que me rechaza Porque si no resuena conmigo Es que no hay herida De rechazo Obvio Pero que parece Que puede rechazarte O decir que te deja de querer O cosas así Cosas tan infantiles Tan poco conscientes Es cuando más Estás amando Al otro Porque no te estás Primero no te lo estás tomando De modo personal Estás viendo con compasión Como todos nos hablamos A nosotros mismos Porque este vídeo Que estoy haciendo Yo no sé ni lo que estoy diciendo Porque siempre me pasa igual Pero sé que me lo estoy diciendo A mí Sé que te estoy inspirando a ti Pero tú eres yo Sabes Es que Es que es tan bonito Poderlo vivir así Es tan bonito ver Como aparezca quien aparezca Sabes que es Dios viniendo a verte Que te trae un mensaje exacto En ese momento Que tú te tienes que decir A ti misma Y te lo puedes decir A través de un libro De una canción Y de un oráculo ¡Qué narices! ¡Hala! Vamos a sacar una carta ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? A ver, ¿dónde tenemos las cartitas? Aquí Pues eso es lo que quería Compartiros El maravilloso mundo Del autoamor A ver Voy a intentar poner esto Un poquito más para allá El maravilloso mundo Del autoamor Y el autoamor No tiene nada que ver Con pintarse Como siempre os digo La autoestima No tiene nada que ver Con eso Tiene que ver Cuando uno empieza a elegir Constantemente El amor es una decisión Y eso es cierto Entonces estamos decidiendo A cada momento Que aceptamos O no Nuestra realidad Así es como nos comunicamos Con la gran divinidad Y si lo aceptamos Pues no va a dar más de eso ¿Sabéis? Pero cuando decimos No Next The power of no Hace que Entonces la divinidad Recibe el pedido correcto Y dice Pues mira Esto no Esto ya su ama No No Así que Vamos a traerle nuevos juegos Y los nuevos juegos Pues ya son más elevados Más armoniosos Más amorosos ¿Sabéis? La alimentación Va unida A todo este Amor propio Es que es todo Es todo 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 Y viva la orina Viva la orina Viva Y por cierto Ya sabéis Que le pongo palabras Gracia Dios Que la gracia ¿Por qué la gracia Se hace en mí? Me lo digo mucho Dicha Alegría ¿Por qué estoy tan alegre? Amor Paz Iluminación ¿Por qué Dios me regala Una mente iluminada? ¿Por qué vivo en la paz? Luz Conciencia Y visión La de visión Me encanta esa palabra Porque siempre tenemos que estar por dentro eligiendo ver El no sé Y el hijo ver Son maravillosos Yo personalmente Mirad Vamos a alargar un poquito más este vídeo Que seguro que inspira El no sé Lo aplico para todo Es por ejemplo Mañana Puede decirme la mente Mañana Voy a casa una amiga Que le estoy cuidando a un gatito Y cuando veo esa proyección Que no es en el ahora Le digo no sé Porque es verdad No sé Aparece alguien que te dice ¿Por qué tienes que saber esto? No sé Que Me digo yo a mí misma Pues Porque esta persona Está haciendo no sé qué La mente enjuiciando Ese es el juicio imperioso Cuando ya lo tenemos que empezar a evitar Ya veo Noto el juicio No sé Y eso también Es amor Sabéis Es mucho amor Amor A gran escala Una carta para hoy Qué bonita Qué bonita Y así se me pasan los días Así Aquí Maravillada En este hogar Bueno Y ahora cuando se enseñe La casita con ruedas Carta 43 Sabiduría profunda Si estás escuchando este mensaje En este ahora Probablemente sea para ti Y si no te resuena Pues déjalo ir Para mí Segurísimo que es Y para ti también Que estás ahí Que soy yo Hola Yo Te leo Significado esencial de la carta La intuición Escuchar a tu oráculo interior La empatía Y la hipersensibilidad Guau Qué belleza Dice Que la intuición Es la facultad Que te permite Entablar un diálogo Con la fuente Con una consciencia De la que formas parte Pero que no se puede ver A simple vista Resulta desconcertante Que se nos enseña A ignorar nuestra capacidad Innata de recorrer Nuestros caminos De acceder a nuestra guía interna Es importante que sepas Que posees la habilidad De leer entre líneas Y de encontrar la verdad Oculta a las historias Que te cuentan Este conocimiento profundo Te abre la puerta A una sabiduría Muy superior Aquella a la que se puede acceder Dentro de las limitaciones De la experiencia humana Se te está proporcionando Información que quizás No tenga ningún sentido Para una mente lógica O para los cinco sentidos Pero que es 100% correcta y cierta El truco está En prestar atención Y actuar en consecuencia Se te está invitando A participar En un sagrado diálogo De conocimiento profundo Sintonízalo Y confía en tus vibraciones Porque serán correctas Pregunta Y recibirás respuestas De fuentes inesperadas Ajo Ya hablaremos más Disternidamente Sobre el amor propio Pero de verdad Que el amor Es una decisión Y que cada vez Que decidimos Ya no quiero esto Más para mí Ya no voy a dejar Que ningún ser No me vea No me valore No me reconozca No tenemos que estar ahí Es un desperdicio Os lo prometo De todo corazón Porque sabemos Que somos eternos Que nunca estamos separados Que la separación física Es tan solo Una ilusión Y que el amor Se manifiesta en la distancia Porque ya es No hace falta Estar con alguien Para procesarle Un amor puro Y verdadero Os lo aseguro A ver si me sale Alguna cancioncita Vamos a parar Esta musiquita Estaba aquí yo Porque en realidad Estaba bailando Os cuento el secreto Que estaba bailando Con esta música Haciendo ahí Mis movimientos Una canción Para despedirnos Claro Esto es tan 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 Espontáneo Pues sí Medicina Ayúdame A estar presente Medicina Ayúdame A estar presente Aquí y ahora En todo lo que hago Aquí y ahora En todo lo que hago Medicina Ayúdame A estar presente Medicina Ayúdame A estar presente Aquí y ahora En todo lo que hago Aquí y ahora En todo lo que hago Que os suamo Ultra suamo Os fantastic suamo Y os aforbendigo Y que ojalá Os haya inspirado Este vídeo A decir Pues yo también puedo Porque juntos podemos Mua Mua